¿Por qué es ARENA finalmente no dar los votos para el préstamo de salud? Se tuvo la nueva noticia de que el gobierno había incumplido con otros préstamos anteriores que habían sido aprobados por la Asamblea Legislativa y que el gobierno por ley tenía que entregar a las municipalidades de todo el país y hasta la fecha no ha entregado nada. Pero eso ustedes no lo previeron antes, es decir, se dieron cuenta justamente el día jueves antes de la elección del préstamo. Bueno, yo honestamente te diría que yo también lo veo como algo que debió preverse y haber actuado antes, no menos de una semana, incluso antes. Cuando se negocia en casas presidenciales, porque se agotó, digamos, las instancias en la Asamblea Legislativa, ¿usted ve que es correcto el hecho de llevar el nivel de la negociación por fuera del Parlamento? No lo comparto. En mi época nunca salimos de la Asamblea. Usted nos decía que no existe hoy por hoy una disputa de liderazgo, pero yo le pregunto entonces cómo se interpreta esas declaraciones del expresidente Calderón Sol solicitándole al expresidente Cristiani que dé un paso al lado y ceda las riendas al candidato normanqueano. A Armando Calderón Sol lo conocemos todos. Yo lo conozco desde hace más de 30 años. Y él muchas veces ha tenido en el tiempo y en la historia muchos exabruptos. Y a veces después se arrepiente. Y eso es bueno de parte de él también, porque todos nos podemos equivocar y hay quienes nunca reconocen sus equivocaciones. Usted también era parte de... Usted tuvo unas pretensiones de ser candidata a la presidencia por el partido. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo en ese proceso? ¿Por qué desistió? No, yo no desistí. Lo que pasa que, bueno, mira, hay una cosa que sí te voy a decir sinceramente. A mí me gusta jugar limpio. Y soy respetuosa de las reglas del juego. Toda la vida. Y si tú me ganas jugando limpio, yo te felicito. ¿Verdad? Pero en el partido se dieron una serie de acciones que no fueron las más apropiadas. Y eso no dependió de Norman Quijano, sino que de gente alrededor de él que también se excedió en ciertas cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!